¿Quién está por aquí? ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¿Tú sabes qué? Ese llame es no, pero yo le digo Miki, y él responde por ese nombre, Miki Miki Y él responde por Miki Ya le quedó el nombre de Miki ¡Ay no vio chicas! Yo estoy muy cómodo ahí en ese en ese mueble de ama Yo estoy muy cómodo chicas Bueno mi ángel, miren, le muestro mi outfit el día de hoy Este este creo que John Su, este de la tienda Tiger Muy bonito muy cómodo y para estos, esta temporada de calor, excelente Me lo voy a estar combinando con esta cartera, miren Esta cartera me la regaló una amiga y yo la amo porque es grande Todas las cosas que yo quiero y como vamos a estar haciendo diligencia con documentos pues así voy a ir Y me voy a poner unos lentes así oscuro Miren que lindo se ve Y pues así voy a estar pues en el día de hoy estas dos colitas me la hice así porque tengo esos cabellos, more Horrible Me lo tengo que amarrar obligado porque está bien feíto esos cabellitos míos No me lo quiero cortar porque no me puedo si me lo corto no me puedo hacer ni un moño So, que le parece si nos vamos a hacer diligencias y volvemos Vamos a comprar un pollo acá en el vivero a ponerme mis lentes Ahí ya tengo las cosas que lo tengo ahí que lo tengo que devolver pero no he tenido tiempo vamos a coger un pollito Don't judge me Ah, good, good Very good Picado Picado Hay 10 dólares me salió el pollo, eh Bueno mis bellas como buena dominicana vamos a dar una lavadita a este pollo con limoncito y vamos a sazonarlo bien rico Yo lo que hago mi preciosa es que después que yo lo sazono lo dejo aproximadamente de 1 10 a 20 minutos si 20 minutos en la nevera Este paso hace que el pollo coja todos los condimentos que tú le pones y de esa manera el pollo te queda delicioso So, hazlo así si tú tienes, por ejemplo yo hoy no tengo mucho tiempo porque voy a trabajar con el ñaño pero por eso lo voy a dejar unos 20 minutos Ya lo sazoné lo que voy a hacer es dejarlo reposar al menos 20 minutos porque no tengo mucho tiempo para ya poder comenzar a guisarlo lo voy a meter dentro de la nevera ya que cuando está pelando entonces voy a poner la carne esto lo dejo todavía falta es decir el pollo va cogiendo su sazon cuando está pelando lo dejo es decir de la carne la carne es decir que yo la carne que yo no lo dejo y y y y le vamos a poner salsa Acá ya tengo la pasta ya blandita. Ahí, ahí, ahí. ¡Qué picura! Yo había hecho esto, pero no con pollo del vivero. Con pollo así bien, que yo compraba en el supermercado. Bueno muñecas, vamos a servir la comida. Un poquito nomás de arroz, porque eso tiene pasta. Y ya la pasta es el carbohidrato. Primero voy a usar un poquito de pasta. A veces ustedes me ven, nenas, que yo, por ejemplo, pongo una, yo les digo el desayuno o algo así. O pongo comida y ustedes ven como que no es lo que usualmente una persona comería de desayuno. Me ponen en el comentario. Y eso es desayuno. Básicamente yo les digo desayuno, porque como es mi primera comida, aunque no sea lo que uno conoce como un desayuno, pero para mí sí, porque es lo primero que voy a comer. Quedó riquísimo. Mmm. Sabe muy rico. Pollo del vivero. Usualmente yo no compro pollo del vivero, yo del vivero lo que compro es gallina, pero... Vamos a probar la carne y a ver como quedó. Vamos a probar la carne y a ver como quedó. Soy yo, la carne está un poquito dura. Muy rico. Muy rico. Mmm. Hoy los niños tienen cita en el doctor. Anoche el año puso la televisión ahí. Te voy a enseñar. Quedó bien. Eso sí, que eso fue un tema mío, porque siempre con esa televisión hay. Porque yo no sé cómo será tu marido, pero el mío... No le gusta hacer nada de cosas de la casa. Mira. Yo le dije a él que me pusiera una tablita ahí en el baño encima para poner los papeles de baño. Quedó bien bueno. Te va a gustar si lo haces. Si tú no le has dado like al video, este es el momento, amor, para que le de like. No se te vaya a olvidar porque los likes son lo que ayudan a uno para uno seguir creciendo. Y para que YouTube comparta los videos con más personas es por los likes. Por eso yo siempre te digo que le de like. Y funciona, nena, porque cada día vamos creciendo más y más. No. 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 No, no. No. Lo que quede yo lo guardo en la nevera para al otro día comer. Si es que queda comidita. Quedó deliciosa. Cuando lo haces con pollo de herbivero se siente la diferencia. El sabor es muchísimo mejor. Yo quiero despedirme y darte las gracias por haber visto este video. Y si no le has dado like, por favor regálame un like. Nos vemos en el próximo videito vlog.